Yo hace un par de años estuve instalada en México para escribir una novela de Frida Kahlo. Yo llegué sin saber nada de Frida. Frida me parecía una tarada total, me parecía la chica de los termos. Sí, una pintora, colorida. Era como la muchachita que sufría y lloraba por un señor abusivo. Esa era como la narrativa de Frida, ¿no? De la mujer sufriente, el date cuenta amiga, tienes que salir de ahí. Y cuando yo llego a México y empiezo a investigar sobre Frida, me di cuenta que la historia era otra y que era una narrativa que habría sido conveniente, vaya a saber a quién. Y eso a mí me quedó, dijo, pucha, si una mujer tan famosa como Frida Kahlo se le armó como una narrativa conveniente, ¿qué pasará con otras? Y bueno, evidentemente esto es que pasaba, ¿no? Todas las historias que contamos buscan, o sea, tienen eso que vos acabas de decir, que es que en algún momento esa historia nos sorprendió. Total. Por ejemplo, yo la historia de Mariquita, que la cuenta Flor Canale, yo la verdad es que conocía como politóloga la historia de Mariquita más convencional, ¿no? Una buena dama de alcurnia que abre las puertas de su casa, ¿no? Una mina que se puso a juntar 9.000 firmas en un momento en el que éramos dos gatos locos de inestabilidad política para que otra mujer no vaya, ¿no? A la horca. Entonces todos esos datos han ido llamando la atención de las tres, creo. Gracias. 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 Gracias.